Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber dado el don de la santidad a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y especialmente gracias por la santidad del Padre Pío y por su poderosa intercesión. Hoy te pido que me concedas una nueva efusión de tu divino Espíritu para que me ayudes a ser fiel a tu infinito amor y a tu santa voluntad, tal como Él lo fue. Ayúdame a escuchar tu voz en mi interior y a responder con generosidad cada día a tus divinas gracias. Amén. San Pío de Pietrelcina hoy te dice, practica con perseverancia la meditación a pequeños pasos hasta que tengas piernas fuertes o más bien alas. Tal como el huevo puesto en la colmena se transforma, a su día de tiempo, en una abeja. Industriosa obrera de la miel. Reflexión día 15 Si en algún momento a lo largo de este día te sientes nervioso y como si estuvieses interiormente dividido, entonces elévate con tu espíritu y tu mente. Si experimentas cualquier forma de perturbación y oscuridad, levántate sobre esa emoción negativa, como quien subiendo a lo alto de un monte, contempla el valle que se recuesta a los pies de la montaña y observa el cuadro completo con mayor comprensión. Si en alguno de los ambientes en los cuales hoy te moverás, te chocas con desunión, críticas, faltas de valoración, comprensión y amor, sube hacia la santa montaña de la oración para estar más cerca de la luz que derrama Cristo, sol de vida, ya que con su luz quiere darte otra mirada de la situación. Entonces, cuando desciendas de la oración, tú mismo caminarás en la luz, serás luz e irradiarás la luz, pues ella ya no estará fuera de ti, sino que habitará en tu alma y tú podrás derramarla en las personas y los lugares donde hay necesidad. Gracias por ver el video.